Let's go on holidays at the airport. Hoy vamos a ver un poquito de vocabulario sobre el aeropuerto. Vamos con ellos. Lo primero que solemos hacer cuando estamos en el aeropuerto es ir al check-in desk. Bueno, a veces también lo vais a conocer como the check-in counter. Da lo mismo. La palabra desk ya la habíamos visto antes como pupitre o como mesa de trabajo. Pero también puede ser un mostrador. Aquí es el mostrador donde se hace el check-in. Es una palabra que utilizamos también en español. Pero realmente esto tiene un sentido común muy típico que es hacer el check en la comprobación cuando nos metemos dentro. In. Cuando nos metemos antes de meternos dentro del avión tenemos que hacer una comprobación para meternos. Check-in desk. Normalmente una de las comprobaciones que se hacen es el boarding pass o boarding card. Que sería la tarjeta de embarque. O el pase de embarque. Aquí me interesa esta palabra boarding. ¿Vale? Porque viene de la palabra board. Que habremos visto en otras acepciones y que en este mismo vídeo vamos a ver también con otra acepción. Pero que aquí está como embarcar. Luego la vemos un poquito más. Una vez que ya tenemos nuestro boarding pass tenemos que comprobar el departures o arrivals board. ¿Vale? El board. Otra vez la palabra board. En este caso como el tablón. El tablón donde tenemos las salidas y las llegadas. También nos valdría para cualquier clase de tabla, un tablón de anuncios. Todas esas palabras vendrán con board. En este caso se refiere a eso. Al panel de salidas y de llegadas. Departures and arrivals board. Una de las cosas que hay que hacer antes de meternos al avión es el passport control. Este es facilito. El control de pasaporte. Donde nos tienen que ver la identificación. O bien a través de nuestro carnet de identidad o bien a través de un pasaporte. Passport. ¿Y cómo lo van a mirar? Con nuestro carnet de identidad. Que en inglés se va a llamar identity card. La tarjeta de identidad. Identity card. Aunque muchas veces no nos preguntan por la identity card. Sino directamente por la ID. Por la identidad. Por ejemplo nos pueden preguntar. Have you got any ID? Tiene usted alguna identidad. Pues algún documento que demuestre la identidad. ID. Identity. También una de las cosas que más tememos es el momento de pasar por el arco de seguridad. Lo que sería el security check. ¿Vale? Otra vez la palabra check. Comprobar. Security. Seguridad. Comprobar que todo está seguro. Security check. Y una vez que ya hemos pasado eso ya nos podemos relajar. Y vamos a ir a un sitio que se va a llamar el Departure's lounge. Departure's. De salida. Porque estamos esperando la salida de nuestro avión. Y launch. Una palabra que se utilizaría para lo que es una sala de espera. ¿Vale? Entonces lo que es la sala de espera. Departure's lounge. Y ahí además de restaurantes nos vamos a encontrar un montón de tiendas. Dentro de las cuales las vamos a llamar duty free shop. Las duty free. Duty free shop. ¿Por qué? Porque son gratis. No. Acordaos que free puede significar gratis pero también puede significar libres. Y aquí ¿qué son las duties? Siempre lo decimos libres de impuestos. Porque la palabra duty significa carga. Libre de cargas. Los impuestos realmente son una carga para el ciudadano. Así que las duty free serían libres de cargas. Libres de impuestos. Libres de cargas. Seguimos y nos encontramos con dos palabras muy importantes. Porque antes de ver nuestro avión tenemos que saber si está delayed o mucho peor. Cancelled. Delayed. Cancelled. O retrasado. O cancelado. Antes de que digáis nada. La palabra delayed significa retrasado porque viene con retraso en el tiempo. No penséis en ninguna clase de insulto que no os voy a decir como se diría en inglés pero no se le puede llamar a alguien que está delayed. Entonces delayed. Sí que me interesa remarcar el tema de la pronunciación de la ED que ya lo vimos en el vídeo del pasado. El pasado regular con esas terminaciones. Aunque aquí se utilice como adjetivo la pronunciación es la misma. Delayed. Cancelled. Que está puntual y vamos a salir. Bien, pues nos tendremos que dirigir a la gate. Gate. Es la palabra de la puerta de embarque. Podríamos haberlo llamado door. Puerta. Pero normalmente en los aeropuertos los llamamos gate. ¿Vale? Es otra palabra que tenemos en inglés para decir puerta. Gate suele ser simplemente una puerta, ¿cómo os diría? Más bien ornamental que práctica. Entonces aquí la palabra que se utiliza para la puerta de embarque, gate. Y aquí llegamos al verbo embarcar. Board. Aquí no está como nombre sino como verbo. To board the plane. ¿Vale? Embarcar. ¿Vale? Que vendría un poco realmente de los barcos. Embarcar. Abordar. Acordaos. Cuando decíamos los piratas que van al abordaje, pues tendríamos el tema de abordar. Sé que se parece bastante esta palabra en inglés. Pues sería eso. Embarcar. To board. Y ya dentro del avión nos vamos a encontrar con las personas que trabajan en el avión. A todos ellos en general se les llama la palabra crew. Tripulación. Crew. Acordaos, la persona, las personas que trabajan dentro del avión. Como norma tenemos pilot. ¿Vale? Los pilotos. Pilot. Y flight attendant. Que sería el personal de servicio de cabina. Flight attendant. ¿Vale? Más cosas. Hablando de los asientos. Tenemos dos clases de asientos que posiblemente antes los hayamos tenido que pedir con antelación. O bien, ahora nos damos cuenta de cuál nos toca. Tenemos asientos que están al lado de una ventana y asientos que están al lado del pasillo. Serían los window seat o, atención con esta palabra, aisle seat. La palabra pasillo, que a veces habréis visto como corridor, suele ser más para una casa. Cuando hablamos de los aviones, de los trenes, yo que me sé de las iglesias también, utilizaremos la palabra aisle, que es un poco rara por la pronunciación. Acordaos, esa S no existe. Aisle seat. Y otra letra que nos vamos a comer está aquí. Fassen your seatbelts. ¿Veis? Fassen. Fassen. Y esta T no suena. Aisle. Esta S no suena. Fassen. Esta T no suena. Fassen en inglés es como agarrar algo, sujetar algo. O, pues aquí, fasten your seatbelts, que lo vais a escuchar muchísimo, o lo vais a ver escrito en los aviones, es abróchense los cinturones de seguridad. En inglés, los cinturones de seguridad se llaman cinturones, belt, del asiento, seat. Fassen your seatbelts. Y por último, ya el avión se pondrá en el runway. Runway, que sería la pista. A veces le llamamos la pista de aterrizaje, pero realmente es la pista de aterrizaje y de despegue. Porque si estamos esperando despegar, pues vamos a tener que hacer el take off. Un phrasal verb. ¿Os gustaban los phrasal verbs? Tenemos que hacer un vídeo sobre ellos. Take off. Significa despegar. Y se confunde mucho con el aterrizar. Pero luego os hablo del aterrizar, a ver si así los podemos distinguir. Take off. Despegar. También os quería comentar la palabra de stopover. La stopover es cuando el avión hace un stop, una parada. Ni que fuera un autobús, ¿no? Pues sí, a veces también hacen paradas, hacen escalas. Y a eso se le va a llamar stopover. Y bueno, una vez que haya acabado el vuelo, pues aterrizaremos. Land. Y esta es la palabra que se confunde mucho con despegar. ¿Cuál es cuál? Es muy sencillo. Fijaos. Aterrizar. Land. ¿Por qué land? Porque land significa tierra. Disneyland. ¿Vale? La tierra de Disney. Entonces, land es tomar tierra, aterrizar. Por lo tanto, si esta es aterrizar, la otra será la de despegar, take off. A ver si con eso no os leéis tanto porque suele liar bastante esas dos palabras. Y una vez que estamos en el aeropuerto ya de destino, pues tenemos que recoger nuestras maletas. ¿Y dónde tenemos que ir? A una parte del aeropuerto que se va a llamar baggage reclaim. Bueno, reclaim suena bastante bien, ¿no? Reclamar. ¿Vale? Sería más como pedir. Reclaim. Y lo que pedimos es el baggage. Una palabra que significa equipaje. No es la única ni la más común, pero es la que se utiliza más en los aeropuertos. El baggage reclaim. Porque para la palabra equipaje normalmente utilizamos esta otra. Luggage. Se parecen muchísimo, así que no creo que os olvidéis la una sabiendo la otra. ¿Vale? Luggage. También hay que tener muy en cuenta el tema de la pronunciación de las dos. Estas terminaciones en AG tan típicas. Baggage. Como bag de bolsa. Baggage. Luggage. Comentaros que las dos son incontables. Incontables. Por lo tanto, lo voy a traducir como equipaje. Si yo quiero utilizar algo contable, voy a tener que utilizar la palabra suitcase. Maleta. Es decir, yo puedo decir, es que tengo mucho equipaje. I've got a lot of luggage. O, es que tengo cinco maletas. I've got five suitcases. Incontable. Y ya que estamos con el luggage, vamos a hablar de una clase de luggage muy típico, que es el hand luggage. Literalmente equipaje de mano. Normalmente, en el check-in desk, nos habrán preguntado si llevamos hand luggage. Bien. Seguimos, y también os quiero comentar, la palabra trolley. Trolley, que posiblemente lo estéis asociando a la típica maleta con ruedas. Y realmente, hoy en día, se le llama trolley a esta clase de maletas. Pero que sepáis que la palabra original viene de los carritos que había en el aeropuerto. Es decir, tú metías la suitcase, la maleta, en un trolley, en un carrito. Y esos carritos que vemos en los aeropuertos, cada vez menos, porque cada vez vamos más con ruedas. Pero esos carritos se llaman los trolleyes. Y entonces, pues posiblemente tendremos que pasar por una zona que serán las customs. Customs. Y la pongo en mayúscula. ¿Por qué? Porque normalmente en mayúscula son las aduanas. Por eso está relacionado con el mundo del aeropuerto. Las aduanas. Customs. ¿Y por qué os digo que con mayúscula? Porque con minúscula, la misma palabra, con la misma pronunciación, significará también costumbre. Custom. Lo que pasa es que son dos significados tan distintos que es muy difícil poderlos confundir en una frase. ¿Vale? Con mayúscula, customs. Y como norma, cuando pasemos por customs, pasaremos por el pasillo de... Nothing to declare. Nada que declarar. Nothing to declare. Y una vez que eso, podremos disfrutar de nuestras merecidas vacaciones. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Hemos puesto un poquito de vocabulario sobre aeropuerto. Desde luego que hay más, pero yo creo que con esto sería más que suficiente. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle un like. Si no estáis suscritos al canal y creéis que merece la pena, echadle un vistazo y suscribíos y compartidlo con todas las personas que queráis. Así que ahora ya nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre, enjoy your English. See you.